¿Puedes creer que Spider-Man No Way Home está por cumplir dos años? Para mí es irreal, regresen al 2021. Luego del lanzamiento de la cinta, lo cierto es que se mantiene mucho silencio respecto a la próxima entrega, lo que es raro considerando que películas de Spidey acostumbran a estrenarse cada dos o tres años. Bueno, a excepción de la primera The Amazing Spider-Man porque era un reboot. Hoy tenemos muy pocos detalles sobre la siguiente aventura arácnida, por lo que aquí vamos a repasar lo que se sabe hasta ahora. Y quizá calcular un estimado de cuándo podría llegar a cines. Cabe destacar que la huelga de guionistas y actores está a todo lo que da, por lo que si la cinta podría haberse estrenado más pronto que tarde, esto ya habría sido descartado, pues todas las grandes producciones de Hollywood están afectadas hasta que se llegue a un acuerdo con los estudios. Y no hay un cuándo esto se detendrá, pues vemos movimiento en artistas de efectos visuales y en este tiempo también se contempla que los intérpretes de videojuegos se sumen a la causa. Y ya sé lo que están pensando, pero tranquilos, para cómo va la cosa está complicado que a causa de eso retrasen Marvel's Spider-Man 2, pero eso es otro tema. Bien, con esto claro volvamos un poco al pasado. Durante la campaña publicitaria de No Way Home, Tom Holland dejó claro en reiteradas veces que deseaba tomarse un descanso y enfocarse en sí mismo. Lo que se entiende, pues justo esa película fue una explosión mediática, tan fuerte que no me quiero imaginar lo que debió ser estar en el centro de la misma. Aunque, claro, eso no impidió su aparición en Uncharted o The Crown Dead Room, esta última siendo el motivo por el que ahora está volviendo a alejarse de los reflectores. Aún así, las ruedas de prensa de su última serie no impidieron preguntas sobre la cuarta entrega del universo arácnido. Por ejemplo, a Hollywood Reporter le dijo que no podía dar muchos detalles, pero se siente a gusto por donde se encuentra la historia en términos creativos, mientras al mismo tiempo le preocupa no llenar las expectativas. El cierre de la trilogía generó tanto ruido que hasta consideró irse por lo alto y pasarle el manto a alguien más. Obvio, esto nos hizo pensar en Miles Morales. Y también podemos conectar pistas con que hace unos años vimos a Aaron Davis en Homecoming. Así que, este paso de manto no se me hace tan descabellado, en especial porque desde la fase 4 Marvel parece estar poniendo mucha atención en el controversial All New All Different Marvel, que se caracterizaba justamente por una nueva generación de los héroes que ya conocíamos. Aún así, no sé ustedes, siento que es muy pronto para que un Peter Parker le pase el traje a Miles Morales, pero sabiendo que podrían inspirarse en el universo Ultimate, quizá no esté tan desconectado de la realidad. Además, claro, hay una referencia al personaje No Way Home, pero no hay más indicios de que este sea el camino. Holland solo habló desde un deseo personal. De acuerdo con los calendarios de Marvel Studios, el arácnido parece no tener espacio en la fase 5. Sin embargo, recordemos que Sony acostumbra anunciar la cinta por su cuenta. Y esto, ya hemos visto, provoca retrasos sin ningún tipo de conflicto dentro del MCU. Además, con todo el tema de la huelga, queda claro que algunos proyectos de Marvel Studios se verán afectados por completo tras el estreno de Marvels. Por dar un ejemplo, Deadpool 3 se quedó sin fecha definida. Y por otro lado, tenemos a Sony, que parece tener el siguiente año atascado de proyectos. Tanto que parece que se descarta totalmente un espacio para Beyond the Spider-Verse, pero esa tiene sus propios conflictos, parece que ni siquiera está cerca de terminarse, así que dejémosla fuera por el momento. Sobre el director, no hay nada confirmado. Se pensaba en el regreso de John Watts, más que nada este rumor se respaldó porque este decidió dejar la cinta de los 4 Fantásticos, o al menos eso fue lo que le dejó claro en una entrevista a Deadline. Esto hizo pensar a mucha gente que era para dedicarse de lleno a Spider-Man 4, aunque no le agarró todo el sentido, ya que se supone dejó el puesto justo para descansar del cine de superhéroes. Así que no lo descartaría por ahora. Sin embargo, no canten victoria. Dos películas que dirigió este sujeto lograron el billón de dólares en el universo de Spider-Man, así que no me sorprendería que Marvel y Sony ya lo tengan bien contemplado para volver. No se vayan a asustar si un día les cae la sorpresa, pero por el momento no hay de qué preocuparse si es que no les gusta la forma en la que dirige este tipo. En mi opinión, sí valdría la pena un director nuevo, pero esto porque Spidey entró en una nueva etapa, así que siento que la perspectiva también debería cambiar. Y hablando de eso, ¿qué ha dicho el hombre gorra sobre esta cuarta entrega? Bueno, en una entrevista para Entertainment Weekly a inicios de este año, el señor habló del futuro y uno de los temas fue, obvio, el cabeza de red. Dejó claro que ya tienen la historia que quieren contar y se encuentran trabajando en borradores de guión. Bueno, antes de la huelga. Otra cosa que mencionó en Comic-Con es que tenía contempladas historias aterrizadas con superhéroes a nivel de calle como Daredevil o Spider-Man. Nuevamente despertó las alarmas de los fans, porque esto nos hizo pensar a muchos en la posibilidad de ver a Kingpin, Hammerhead, Big Man o cualquier otro mafioso que se haya enfrentado al Hombre Araña a lo largo de las décadas. Y más fuerte es la idea si pensamos que el Rey del Crimen sí regresó para la serie de Hawkeye, pero otra vez, todo esto son simples especulaciones. A esto se le suma un comentario de Jeff Snyder que a finales del 2022 mencionó que Holland había firmado con Sony y Marvel para una nueva trilogía. Interesante el comentario, pero saben que no me fío mucho de los insiders, así que solo lo dejo sobre la mesa. Lo más reciente que tuvimos fue una entrevista a Tom Holland el pasado junio por parte de Variety, donde dice que ya hubo juntas para decidir el rumbo creativo de la nueva película. Pero dichas reuniones se pausaron por solidaridad a la huelga de escritores que en ese momento acababa de encenderse. Lo mismo dijo Amy Pascal, solo reiterando que ya estaban trabajando en la película. Pero a esta se le salió otro detalle muy interesante, y es que tanto Tom Holland como Zendaya serían considerados para este proyecto. La participación de esta última generó comentarios divididos, pues el arco de su personaje terminó en No Way Home, permitiendo a Peter avanzar hacia una nueva etapa. Sería extraño porque se supone que se iban a ir a Boston, muy lejos de Nueva York, así que sería muy raro ver que se quedó solo porque Peter le dio una buena impresión. Aquí también personalmente me gustaría que exploraran otros noviazgos del Hombre Araña, el tipo es reconocido por tener de dónde escoger, por feo que suene. Si llegásemos a ver la etapa universitaria, podríamos encontrarlos con Deborah Whitman o ya si quieren Gwen Stacy. A deseo personal sería refrescante algo tipo Black Cat. Ya hay mucho amorío de Peter Parker, ahora le toca a Spider-Man. Es claro que la espera, al menos de momento tendrá que ser superior a la que estimábamos. Yo tenía el cálculo de un 2025 quizá. Ya que se nota que No Way Home dejó exhausta a la producción, y la reciente explosión de huelgas que involucran guionistas y actores, evita que puedan avanzar de alguna forma con la preproducción, así como la producción de muchos proyectos. Está muy alejado, pero yo ya le meto el calculito de un 2026 tal vez. Pero no se agüiten, eso no significa que no tendremos nada del cabeza de red. Más o menos. Craven está prácticamente lista, solo la retrasaron porque no podían utilizar a los actores para promocionarla. Madame Web también parece estar ya muy avanzada, supongo que eso dará un respiro a Sony para no tener conflictos con el tema de derechos, aunque bueno, también acaban de estrenar a Cross the Spider-Verse. Es lógico que quieran darle foco a la versión animada, pero también por allá tenemos conflictos con Beyond. Así que, no sé, estamos de cabeza en este momento. Más les vale aprovechar Marvel's Spider-Man 2, porque esto pinta para ser el último producto oficial del Hombre Araña que veremos durante un largo rato. Bueno, eso a no ser que sí estrenen Freshman's Year, pero quién sabe. Tendremos que aguantar para conocer más detalles, por lo mientras, dejen sus comentarios, qué opinan y qué esperan de esta cuarta entrega. También sería interesante saber qué tipo de historias o villanos les gustaría ver en esta continuación. No olviden soltar su like y suscribirse para que ya lleguemos a los 200.000, güey. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.